...de la Araucanía entregó una carta en la moneda dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo. En esta misiva solicitan medidas concretas, dicen que apunten a disminuir la violencia en la Araucanía. Los parlamentarios criticaron la labor que ha tenido el gobierno frente a los hechos de violencia ocurridos en la región y piden que desde el Ejecutivo se pongan los pantalones, eso es entre comillas porque lo dicen textual, para que la situación cambie. Hemos solicitado al Ministerio del Interior, personificado en el propio ministro, que se haga cargo de la situación que está viviendo hoy día en la región de Araucanía, saber cuál es el plan de acción que pretende llevar adelante, ya que hasta este momento nosotros no tenemos claridad cuáles son las líneas de acción que va a llevar adelante para disminuir lo que significa la inseguridad en la zona. Pero cuando se trata de la Araucanía, vemos que a los ministros se les llegan a caer los pantalones. No tenemos ninguna respuesta por parte de ellos, vemos que el ministro se preocupa hoy día de hacer lobby con el presidente de nuestro partido, pero no se preocupa de poder encontrar la paz social, y para encontrar la paz social en Araucanía se requieren de todos los actores políticos. La verdad es que estamos preocupados por el accionar del Intendente Huanchumilla. Nosotros creemos que ha sido bastante extraña la forma en que ha actuado en las diferentes ocasiones, desde que visitó a Celestino Córdoba en la cárcel, y no se ha preocupado de las víctimas de los actos de violencia, sino que más que nada de los victimarios.